Música Entrando en las políticas de competitividad, sus líneas maestras también se comparten a través del diálogo social. El propio origen de éste hay que situarlo en un pacto industrial de 1993 del que surgió la ADE. En los últimos años, los objetivos de modernización de nuestra economía se han impulsado a través de los sucesivos acuerdos marcos para la competitividad e innovación industrial. Estos acuerdos han partido de la convicción de que la industria es un pilar básico.